La profesión de los médicos, toda la comunidad médica también tiene que transformarse. Es evidente que la medicina es una institución que muchas veces representa la idea de un cuerpo correcto y un cuerpo incorrecto y casi siempre el cuerpo correcto es el cuerpo de los hombres y casi siempre el cuerpo correcto es el de las mujeres que van por un camino muy estrechito por el cual la mayor parte de las mujeres no solamente no podemos sino que no queremos transitar. De los inventores de necesitamos matemáticas con perspectiva de género, ahora llega la comunidad médica, tiene que transformarse. Es evidente que los médicos tienen cuerpos favoritos. Os pongo un ejemplo. Si una persona obesa va al médico, el médico le preguntará si es hombre o mujer, porque si es hombre su cuerpo será bonito, pero si es mujer, pues no lo será tanto. ¿Y esto es así? Esto es así en su cabecita y en la de alguna charo más del Ministerio de Igualdad, que lo que es la ciencia y la biología las dejaron para otro día. Pero bueno, vamos a seguir su lógica. Mira, Angelita, la solución a esto es muy sencilla. Solo tienes que hacer una cosa. Tienes que sentirte hombre. Hazme caso. Hoy en día alguna ley te lo pone más fácil que nunca. Y una vez seas hombre, ya verás como mágicamente tu cuerpo ya será bonito. Va a tomar por culo.